Talento. El talento nos permite avanzar, abrir nuevos caminos, superarnos. Y en Aragón hay mucho talento. Por eso lanzamos la segunda edición de Talento Aragón Joven. Un proyecto para identificar jóvenes talentos de nuestra comunidad y facilitar su incorporación en compañías referentes de Aragón. ¿Tienes talento? Entra en nuestra web y apúntate. Inicia tu carrera en las mejores empresas de Aragón.